Lágrimas Lágrimas cayendo en el mar, lluvia que no terminará Ahora que hay tristeza solo en mi interior, hay mucho capricho y mucha incomprensión No quiero escaparme muy lejos de ti, me pides más cariño y mucha más razón Ahora te duele separarnos y ahora no puedes ya vivir sin mí Pero ya es muy tarde para lamentar, ya tengo otro camino por donde escapar Lágrimas cayendo en el mar, lluvia que no terminará Lágrimas cayendo en el mar, lluvia que no terminará Ahora si que me perdiste, mucho daño tu me hiciste, solo fotos y recueltos que darán de lo que fuiste Partiste mi corazón en mil pedazos, sin saber que a la larga mi partida es tu fracaso Llora, tu verás lo que se siente ahora, cuando uno más se afuera y sin saberlo se enamora Te di todo lo mejor de mí y mira como me pagas, ahora tienes que sufrir Ahora que hay tristeza solo en mi interior, hay mucho capricho y mucha incomprensión Quiero escaparme muy lejos de ti, me pides más cariño y mucha más razón Malas noches de agonía, en tu cama sola y fría, pasará sin que yo esté, mira tú quien lo diría Que ironía, que impostora es la vida, hoy ya no estoy contigo y ayer mismo me tenía Ya ves, todo lo que empieza acaba, toda historia tiene un fin y este no te lo esperaba Pensaba que podías hacer de mí, lo que yo no hice contigo y a tu vez te sorprendí Llorarás y llorarás, y llorarás, y llorarás, y llorarás Era cariño lo que me faltaba, nada fue lo que yo pensaba En el corazón una esperanza que daba, pero siempre la magia se acaba Ya tu ves, todo lo que empieza acaba, era cariño lo que me faltaba Nada fue lo que yo pensaba, un buen día la magia se acaba Llorarás, y llorarás, y llorarás, y llorarás